Estamos de regreso, estamos de regreso, estamos de regreso. Todo queda en familia, ya llegó el buen humor, a ganarte muchos premios, que dos Áfricos llegó, llegó. Señoras y señores, seguimos en este programa, en todo que hay en familia, donde están participando la familia Aponte y la familia Caripa. A ver quiénes son los ganadores, Caripa, Aponte. Vamos a ver quién se va a ganar, porque tienen la oportunidad de ganarse hoy día un carro cero kilómetros. Vamos a presentar a continuación una muchacha, que es modelo de radio, se la pasa modelando en la radio, todo el mundo la ve todo el tiempo. El aplauso va a recibir a Andreina Gómez. ¡Bienvenido Andreina! ¡Hola, hola! ¡Oiga! ¡Hola! ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bonito su tocado, parece una matica de coco, pero con dos palmeras nada más. Piense que parecía un chihuahua. No, bueno, sí, bueno. El problema es que está usted aquí hoy día en el reino. ¿Usted está representando a la familia cuál, Caripa o Aponte? Caripa. Caripa, ok. Hablando de Caripa, ¿qué canción nos va a cantar hoy día? Como esta flor. ¿Cuál flor? Esa flor, esta flor del peinado. ¡El aplauso, cariñoso! ¡Y dice así! ¡Súbeltica, güey, diga! Aquí. A ver. Y sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Y sé que tienes felicidad, pero eres todo lo que yo te pude dar. Y dice... Tanto amor, tanto amor, me diste tú, se lo haré chito. Te marcho hoy, yo se perdié. ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡A mí también me duele, a mí también me duele! ¡Y dice, público! ¡Y! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Y sé que tienes un nuevo amor! ¡Ya, ya, se acabó! ¡Sáquita con cariño! ¡Chao, preguida! ¡Espero que no te duela! ¡No! 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 Seguimos, 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 seguimos. Oiga, esto es una locura, de verdad. Oiga, usted es el primer desordenado. Chacalitico, venga acá. Vamos a presentar a continuación a temas y caballeros. ¿Ven a un hombre? Que viene desde muy lejos. ¡Guau! Que viene desde una tierra muy lejana. ¡Guau! Que de aquí mismo de petare nos llega el Galapurio. Hola, don Luis Luzo. Hola, don José. Díganlo otra vez, díganlo otra vez. Por su casa. Por su casa, allá pasé. No se aflija, no se ponga tan atrás. ¿Por qué está caminando así como chueco? ¿Qué le pasa? Porque me caí al salir. Ah, pensaba que estaba... Pensaba que estaba en el urólogo, coñame. ¿Qué canción nos ha cantado hoy día? Le voy a cantar la flor pálida. ¿Ah? Flor pálida. ¿Cómo usted tiene la cara? ¡Aplausos, cariño! Y dice así. Edgar Aponte. Ayer una flor, un día por el camino, se apareció marchita y deshojada, ya casi pálida. ¡Vamos! 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 ¡No nos vemos! ¡Hasta luego, Rosana! ¡Hasta luego! ¡Llévensela! 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 ¡Seguimos! 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 ¡Duum! ¡Qué fastidio! ¡Ya vamos! ¡Ayúdenme! Tenga cuidado, chavalito. ¡Seguimos! En este programa聯發 ECauseze, caballeros. A continuación vamos a traer a una persona Y recuerden que sigan en sintonía de nosotros Que todo queda en el programa número uno de los sábados Y en la bulla del público Lo que me queda de cuerpo y cara Lo voy a utilizar para presentar a continuación A un hombre que viene desde Colombia El aplauso para recibir al señor Jorge Malo Bienvenido Jorge Don Zafrisco Se le pasó la mano con el botox Sí, un poquito, sí, estoy sudando también bastante Oiga, no crea que son lágrimas Oiga, pero qué bien tiene usted la cabellera Parece un Heberman El mismo estilista El mismo estilista, ¿verdad que sí? Oiga, ¿cómo se siente usted hoy en eso? Aquí en el país venezolano, ¿cómo se siente? Es una buena pregunta ¿Por eso? ¿Contéstame? Sí ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Cómo le ha pasado? ¿La cena no ha entendido bien? Bueno, yo estoy de acuerdo en que... Exactamente, yo entiendo esa parte también Ahora, ¿cuál es la arepa que más le gusta? ¿La arepa que más le gusta? La pelúa Hay una que le llaman la pelúa La pepia La reina, ah, la reina pepia Esa es muy famosa, claro La pelúa también es muy interesante Interesante Muy excitante comerse esa pelúa ¿Verdad? Es carne mechada con queso amarillo ¿Qué canción no va a cantar el señor que está así como encantonado? Vente ¿Qué canción no va a cantar el señor que está así como encantonado? ¿Cuál es la cuarta? 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 Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejito que el viento Se eleva por donde quiera Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Hasta luego Hasta luego Ándale Altyaz Hasta luego Hasta luego Lleveselo ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Esta fue una cosa loca. Marlita. ¿Qué pasó a usted? ¿Qué pasó a usted? Ayúdenme. La asiática, la asiática. Ahí quedó en el piso, ahí quedó. Venga por acá. Hoy solamente quedé con Frank. Muy bien, don Sofrisco. Extraordinario. Me encantó muy bien. Excelente. El compañero Melo. El compañero Melo. ¿Y de qué familia es? Cantó muy bien. ¿Cuál es la familia de Melo? Caripa, Caripa. Caripa, Caripa. Ahora tuya. Mira, la verde, el verde. ¿Y el segundo apellido de Melo? Aponte, aponte. Caricia, acaricia. Ah, sí, sí. Aponte. La canción, acaríciame. Muy bien. Mire, vamos a ver, este, ¿quién ganó en esto? Bueno, vamos a ver qué ganó, qué dice Mere Víctor, cuéntenos. Mere Víctor, ¿qué dice? Vamos a llamar a las dos familias, la familia Caripa y la familia Aponte, por favor. Muy bien. La familia Caripa. Pase adelante. Y la familia Aponte y los padrinos, las madrinas, que vengan. Venga por aquí. Venga, compañeros. Venga, amigo mío. Bueno, los ganadores de estos 300 puntos son... Ya va, ya va. Ajá. Pero piénsalo bien. Piénsalo bien. Familia Caripa. La familia Caripa y la familia Aponte. ¡Familia Aponte! ¡Caripa! ¡Aponte! Ahora sí, sáquese Mere Víctor. A ver. Los 300 puntos son para la familia... ¡Con calma, con calma! ¡Caripa! Un aplauso cariñoso para la familia Caripa. Participando con el auto, se va a un kilómetro. Es igual que courta, muchachos. No hay potas, no hay potas. Apenambucuiense. Mira,la familia se volvió loco. Venidia... Y el otro se subió. Pase adelante. Pase adelante. Un que no pasa. ¿Un que dama? ¿Deplazo? ¡Sí, tannos Stones! ¡Sí, tannos! ¡Ay, tannos! ¡Ay, tannos! ¡Elaña, cálbados! ¡ Ástrabajo! ¡Ah! ¡Ay, tannos! ¿Y más que eres tú? ¿Qué más que monto? ¡Ay! ¿Ah! ¡Es eso! ¡Ah! La verdad es que ambas familias han estado muy bien, pero los padrinos y las madrinas han estado insuperables. Pero todo queda en familia, Winston. A veces no hay que tardar bien, porque no importa el resultado final. Pero ahora que queda el programa, al regreso, muchas más sorpresas aquí en... Todo queda en familia, no se aparten. Con cariño para ustedes. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Ya regresamos. Todo queda en familia. Ya venimos, ya venimos. Ya regresamos. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!